hola buenas noches bienvenidos a mi canal asistencia sanitaria os voy a enseñar otra nueva tecnología otro nuevo aparatito la verdad que me gusta mucho y se llama la funda de torniquete de élite bach me gusta mucho porque porque es multifuncional que quiere decirse multifuncional uno que la puedo adaptar a cualquier tipo de torniquete mirar si os dais cuenta se abre bastante rápido y para sacar bastante rápido este por ejemplo es el torniquete soft si os dais cuenta es más estrecho más ancho pero entra sin ningún tipo de problema vale como voy a enseñar que da igual que sea un torniquete soft como un torniquete si os dais cuenta es mucho más largo vale pero lo bueno que tiene la funda de torniquete de élite bach es que se adapta entonces me da igual que sea más largo más ancho o más estrecho y más ancho me da igual la verdad muy versátil si quiero quitarlo por ejemplo de cinturón me gusta mucho porque es un clip os lo voy a enseñar que me vale lo puedo enganchar en cualquier tipo de mochila mole en cualquier tipo de machila de élite bach por ejemplo puedo engancharlo y cerrarlo o puedo llevarlo en un chaleco o puedo llevarlo en cualquier tipo de mochila que tenemos de élite bach vale con el sistema mole podemos engancharlo vale me da igual ya os digo calidad precio está muy bien vale y os quiero enseñarlo para que lo veáis está en rojo está en negro táctico hay muchos tipos de colores y esta es la mochila la funda de rescate de élite bach y y